Y a propósito de este tema, a esta hora nos trasladamos a la urbanización Montalbán en Caracas, donde autoridades presentan un balance de la operación de liberación del pueblo que se realizó desde tempranas horas en nuestra ciudad. El ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, Mayor General González López, ofrece el balance. Adelante, ministro, lo escuchamos. Muy buenas noches a todos y a todos. Deseamos saludarles desde Montalbán 3. Nos encontramos en el complejo urbanístico Guillermo García Ponce, un desarrollo de 940 apartamentos, 5.000 personas aproximadamente, para dar un balance y un parte del desarrollo de la operación de liberación del pueblo y su protección. Específicamente en la mañana de hoy, desarrollamos y en preparación por instrucción del comandante presidente Nicolás Maduro Moro, en consecuente con esta actividad y quiero participar del resultado de la actividad de hoy. Hasta el momento, 212 personas en proceso de identificación, ellas están retenidas, de los cuales 26 son personas de origen colombiano en proceso de identificación plena. Seis ciudadanos detenidos y capturados por solicitudes por diferentes tribunales de la República, entre ellos detenidos por homicidio, violación a menores, robo. Un ciudadano detenido por una actividad conocida por nosotros por bachaqueo. Tres ciudadanos detenidos por microtráfico de drogas. Un ciudadano detenido por aprovechamiento de objetos provenientes del delito. 400 gramos de cocaína incautado, 600 gramos de marihuana incautada. Una banda desmantelada que se dedicaba al microtráfico de drogas. Tres vehículos recuperados, 31 motos retenidas. 21 apartamentos que estaban desplazados por criminales. Varias plantas de marihuana retenidas y diversos productos de primera necesidad incautados. Hemos confirmado nuestra voluntad firme de atacar estos flagelos en estos desarrollos. Y ahora, acompañado de toda la comunidad, gracias por su apoyo. Gracias por aceptarnos a nosotros. Cada vez que vamos a esta operación de liberación del pueblo, sentimos su colaboración. Sentimos que entienden el deseo del gobierno bolivariano y del presidente Maduro y entendemos que sin su apoyo no podemos avanzar en esta actuación. Muchas gracias por comprender y entender que sin ustedes no podemos avanzar. Muchas gracias, compañeros. Sabemos entonces que apartamento que está siendo utilizado para fines de delito es apartamento que se quita. Estos apartamentos fueron construidos y la mayoría de ustedes viene de Federico Quirós en momentos críticos cuando aquellas terribles lluvias, el comandante Chávez los trajo para acá para vivir bien, para vivir viviendo con calidad de vida y personas inescrupulosas han querido cambiar la forma de vivir en paz, en armonía. No permitamos eso, compañeros. Entonces nosotros, el comandante presidente hoy, le ratificó que nuestra voluntad es de vivir en paz con ustedes y junto a ustedes, la Fuerza Armada y los policías vamos a hacer de estos sitios los sitios que anhelamos. Yo me permito también hacer un resumen y un balance general de los primeros 15 días de la operación OLP, ¿no? También sobre la actividad que tuvimos en la carretera Panamericana. Allí se demorieron 299 ranchos que estaban construyendo en una zona de alto riesgo. Ahí se detuvo una persona que estaba solicitada por los tribulares por abuso sexual. 15 extranjeros detenidos, dos más detenidos por droga, un sembradío con 15 plantas de marihuana, 820 gramos de bicarbonato para el procesamiento de drogas, vehículos recuperados, una arma retenida y actuaron en la actividad 1.447 efectivos, 68 uniformes recuperados. En Barlovento, se inspeccionó todo el área de Barlovento, que son aproximadamente 4.200 kilómetros cuadrados. Se revisaron 36 poblaciones donde se lograron desmantelar 8 bandas. Se detuvieron 83 personas por diferentes delitos, de los cuales encontramos hasta personas con 5 delitos de homicidio. Robos, extorsión, secuestro. 24 personas indocumentadas colombianas. 12 vehículos recuperados. También, en un trabajo global, le podemos decir que en el Estado Miranda, en los resultados generales de las auditorías a los complejos habitacionales, hemos encontrado que por acción de los delincuentes en su presión de su actividad paramilitar, 1.414 apartamentos vacíos. Lamentablemente, los venezolanos que allí vivían tuvieron que salir de esos espacios producto de la extorsión, de personas inescrupulosas, que motivados por fines, algunos políticos pagados por droga y dólares, hicieron que ellos salieran donde estaba su esperanza. De esos 258 estaban ilegales, personas desocupadas en 155, ¿verdad? En fin, no creo que avanzamos como estamos. La OLP, la victoria de nosotros es la paz. Hay personas que se han dedicado a engañar al pueblo con falsos testimonios evocando el pasado en operaciones que nada tienen que ver con la garantía de la paz, la garantía de los derechos que nos asisten a todos los venezolanos. Yo insisto que el gobierno bolivariano, sin especial la indicación que ha dado el comandante presidente Nicolás Maduro Moro, es la protección y la liberación del pueblo. En estos momentos, todas las operaciones están en su fase de aseguramiento, como es la consolidación de las anteriores, y estamos procesando para estar en preparación las siguientes operaciones que en su debida oportunidad serán informadas a la comunidad. No me canso de agradecer al pueblo, que cada vez más lo vemos motivado, y estos son los indicadores que vamos a la victoria segura en lograr la liberación del pueblo. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias por ayudarnos, por creer en nosotros, y de aquí la consolidación sigue. No nos vamos de aquí hasta verlos a ustedes con sus caras felices como están hoy. Muchas gracias por apoyarnos. Me despido de ustedes. Sin antes decirles agradecidos. La OLP continúa y nuestra garantía es la paz. Buenas noches. Seguiremos informando.